oye que ya Azteca dijo a quien se lleva al mundial de Qatar, se lleva al costeño, y se lleva a los de la cotorrisa también, yo creo que es un peligro para ellos, para quienes, para la cotorrisa, para todos, para todos, el éxito del Widi Widi y de Derbez era el equipo multidisciplinario que traían detrás de ellos, que el que le ponía el aplique al Widi Widi, que el que le escribía el chiste, que el que le dirigía, que el que le iluminaba, y a Derbez también, pero si cuando a Derbez le empezaron a decir, es que ahorita en este momento es el Widi Widi enfrente, a ver métete y a ver qué cosa chistosa, yo no soy así, no funciono así, entonces empezó a ir a la baja esto, yo creo que si el costeño, los más cabrones ya fracasaron en esto, y mucha gente. Y cosas que no tienen nada que ver con talento, o con que no sean buenos. No, no, porque Germán es el mejor de México. Sí, exacto. Pero si esto, llevan un equipo de escritores que los respalde, de guionistas, de director, y demás, puede ser que sí. Y también los chavos de la cotorriza, que estos aparentemente son muy improvisados, esto y lo otro, pero ellos nunca han estado en televisión. Es a lo que iba, no se trata. Ellos van a un nicho que no ve la tele. Exactamente. O sea, van a a mis hijos, a tus hijas, o sea, bueno, a tus hijos no. Ya te vi, te vi que me estabas echando indirectas. ¿A ti? Sí, porque dijiste, yo conozco gente que le prohíbe a sus hijas no escuchar a Bad Bunny. O sea, lo hiciste con toda la hazaña. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. El otro día encontró a tus hijas escuchar a Bad Bunny. Ay, qué. Bueno, y luego ya, regresamos a lo importante. O sea, tú le vas a pasar preparatorio que escucha a Bad Bunny. Ella tiene la libertad de escuchar lo que quiera, pero a ella no le gusta a Bad Bunny. ¿Qué da 100, hija? 14. Ya va a entrar a la prepa, ¿no? No, pasó a tercero de secundaria. Bueno, un año entra a la prepa. Sí. Afortunadamente no le gusta a Bad Bunny, le gusta música en inglés. El día que Bad Bunny se va a presentar aquí en México, la niña va a estar con una lágrima, así. Ay, calla. Claro que no, pero bueno, y luego, yo siento. Con su disco de Bad Bunny en la casa. Gracias a Dios que a mi hija no le gusta eso. Pero bueno, regresando a lo de la cotorriza. Yo, Gustavo, creo que no es para el público de la televisión. Yo respeto el trabajo de ellos, pero creo que es para una generación, obviamente, más joven, ¿no? Que, como tú lo dices, no ve televisión. Mucha gente que somos más adultos no conocen ese... Tú los conoces por tus hijos, pero si no, tampoco los conoceríamos. Claro, claro. O sea, los conocemos porque estamos dentro del medio y tenemos que, pues, también adaptarnos y conocer lo nuevo. Pero, realmente, personas de nuestra edad, Gustavo, no los conocerían si no fueran por nuestros hijos.